Hola gente, yo soy Ram. Villas es de Jesús, les deseo un feliz año nuevo y que bueno que están aquí en este canal. Sí, yo sé que me desaparecí por mucho tiempo como es costumbre. El recibimiento de este 2019 realmente no fue como en muchos otros años se realizaba. Como que a mi perspectiva no me causó tanto emoción, tanto... Pues sí, emoción, porque simple y sencillamente el 2019, al menos para mí, va a ser como un 2018 parte 2. Todo exactamente igual, políticos corruptos, terremotos, carencias, bueno y todas esas cosas y propósitos de año nuevo, mucho horror. Y tú sabes, bajadas de peso, bajadas de ánimo porque regresas otra vez a trabajar, godines. Bueno, como sea, el año nuevo es motivo suficiente para motivarte a iniciar cosas. Pero no se trata de quien inicie más cosas nuevas o quien quiera emprender algo nuevo, sino se trata de la continuidad. Muchos de nosotros empezamos proyectos en año nuevo pensando que mágicamente el saltar de un año al otro ya va a darte fuerzas nuevas, te va a dar cosas nuevas. Realmente todo sigue igual que el año pasado, sigues amolado, sigues afligido, sigues preocupado, sigues a lo mejor con buenos ánimos, pero las cosas no van a resultar por arte de magia. Lo único que va a permitir que logres todas tus metas es la continuidad. Un ejemplo perfecto de falta de continuidad es Ram Reyes 45, que se puso a subir videos, uno diariamente, titulaba sus videos con el número del día que correspondía al año y para los 15 días dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque era un proyecto súper ambicioso. ¿A quién se le corre semejante estúpido? Fue un proyecto sumamente ambicioso y más porque lo estaba haciendo sin la ayuda de absolutamente nadie. Es súper difícil. Por eso se dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Quiero subir videos diarios, pero no están teniendo la calidad que ustedes los espectadores se merecen. Por eso en este video quiero darte tres consejitos súper básicos para aprovechar muy bien este año nuevo. Ponte metas razonables que puedas lograr. Una vez que superes estas metas, ponte otras metas más complejas. Y planifica todo en un calendario. Pon todo aquello que quieras lograr. Yo por mi parte voy a tratar de subir un video nuevo cada semana, cada que pueda. Y ya si puedo subir dos, tres cosas más a mi canal entre semana, pues ya sería súper ganancia. Disculpenme, de repente soy súper ambicioso porque tengo muchas ideas, porque tengo muchos proyectos en mi cabeza. Mi cabeza va a explotar. Me estoy quedando cargo de aquí de atrás porque tengo muchas ideas en mi cabeza y no las puedo sacar. Necesito un equipo de trabajo. Necesito amistad. ¿Saben qué estoy pensando? Que la mejor idea para poder lograr todos mis proyectos es definitivamente clonarme. Así que sí, señores y señores, a partir de ahora voy a dejar el mundo de YouTube para dedicarme a la ciencia de la clonación humana. Cada like que le des a este video va a ser un clon que yo voy a hacer de mi persona. Y bueno, pues así sin más, quiero mandar un afectuoso a las siguientes personas. A Yeezy, la fan número one de estos videos, de este es su humilde servidor. A Scarlett Poe. No sé si te llames, pero bueno, un saludo. Y también un afectuoso para Lizzie Arellano, para Fluffy Boy, para Lupita Cruz, para Fercho White y para Noemi Villanueva. Sí, los estaba leyendo. Próximamente haré un nuevo video, no sé de qué todavía. Bueno, sí sé de qué porque aquí lo tengo escrito. Y bueno, yo los espero aquí, en este canal. Compartan si les ha gustado. Y si no les ha gustado, pues no lo compartan. Adiós.